Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en el grupo D con Nuevo Libertadores. Se ha jugado lo que es la fecha 3 de la fase de grupos y estos son los resultados. Bueno, en este grupo está The Strongest, que formó con este equipo el día de hoy su partido en Perú contra Sporting Cristal. Guillermo Vizcasa, que fue la gran figura del partido. La verdad es que si no hubiera sido por Guillermo Vizcasa, creo que el marcador hubiera podido ser un poco más. Adrián Fucino, Saúl Torres, Luciano Fucino, Michel Ortega, que también jugó un muy buen partido. Enrique Triberio, Carlos Roca, John García, Gonzalo Castillo, Carlos Robles, Jaime Azazcaita, el director técnico de Esmael Rescalvo. Bueno, la verdad es que hay que ser sinceros, Sporting Cristal fue superior durante todo el partido. Hubieron instantes en los que sí The Strongest tuvo oportunidad, sobre todo al finalizar casi el primer tiempo, donde Azazcaita tuvo alguna oportunidad de marcar algún gol. Pero lamentablemente, no sé si fue el tema de los jugadores, o fue porque Sporting Cristal estaba demasiado motivado, que a pesar de que The Strongest mostró cierta solidez, la verdad es que nunca terminó de mostrar verdaderos riesgos sobre el arco de Sporting Cristal. Y de ahí pues que el resultado es este. 1 a 0, Lora en el minuto 80, un gol que fue revisado como siempre por el VAR, en primera instancia había sido anulado, pero luego el VAR definió que el gol fue lícito. 1 a 0 y con eso se terminó el partido, ¿no? Fíjense las estadísticas. 19 remates para Sporting Cristal, 6 apenas para The Strongest, 511 pases para Sporting Cristal, 288 para The Strongest, 64% de posición para Sporting Cristal, 36% para The Strongest. Es decir, The Strongest fue a cuidar un resultado y a salir de contragolpe, pero pues terminó siendo apabullado por un Sporting Cristal que fue con todo, ¿no? Algo que, no sé, o sea, en los papeles previos parecía que este era el partido, o yo creo que este era el partido para que The Strongest intente clasificar como segundo, ¿no? A los play-offs, no, sí, como segundo por lo menos, ahora su única aspiración es que en el partido de vuelta en la Ciudad de La Paz derrote a Sporting Cristal y trate de hacer algo cuando llegue Fluminense, ¿no? Todavía tiene dos partidos de The Strongest, pero creo que ahora simplemente va a luchar por llegar a los play-offs de Sudamérica. Y en el otro partido, tremenda sorpresa, un resultado que también ayudaba a The Strongest, Fluminense le metió 5 a River Plate. Todavía comenzó bastante igualado, Cano en el minuto 29 marcaba el primero para Fluminense y luego Beltrán en el 39 lo empataba, 1 a 1 el partido. Pero en el segundo tiempo fue expulsado González Pires en River Plate, que ahí Cano en el 53, Arias en el 75, Cano en el 86 y nuevamente Arias en el 90 más 1. Terminado dándole una victoria a un Fluminense que luego de la expulsión del jugador de River Plate, pues prácticamente deflorió en el partido. River Plate no fue rival a partir de ese momento, ¿no? Vamos a ver las estadísticas, 16 de mates de Fluminense, 13 de River Plate, bastante igualado en ese sentido, 437 bases de Fluminense, 764 de River Plate, 55% de posición de Fluminense, 45% de River Plate. Así han quedado las posiciones en este grupo, Fluminense tiene 9 puntos, 10 Strongers tiene 3 puntos, Sporting Cristal tiene 3 puntos, por diferencia de gol, River Plate ha quedado en el último lugar con 3 puntos, pero por categoría, pues ponemos que en los partidos en casa va a recuperar, ¿no? Los siguientes partidos, 25 de mayo, este es jueves, 10 Strongers vs. Fluminense, 10 Strongers tienen que ganar sí o sí este partido, vamos a poder ver a Janso, a Marcelo, a Felipe Melo en el estadio de Hernando Siles. Y luego tenemos 25 de mayo también Sporting Cristal vs. River Plate, donde habría que ver, ¿no? Por conveniencia, le conveniría a 10 Strongers creo que River Plate le gane a Sporting Cristal, así le sigue restando puntos a Sporting Cristal, ya que como 10 Strongers le ha ganado ya a River Plate, pues le conviene que 10 Strongers y River Plate, perdón, que River Plate y Fluminense pues barran con todos los, barran con Sporting Cristal, ¿no? Le gane en ida y vuelta, así si 10 Strongers aprovechando la victoria contra River Plate, un posible empate o victoria contra Fluminense, podría clasificar, como lo digo, a los play-offs de la Copa Sudamericana. Pues bueno, así está este grupo donde Fluminense la verdad está mostrando mucha superioridad.